El Vice Ministerio de Defensa Civil actuó rápidamente ante los incendios forestales ocurridos en Santa Cruz. Se movilizaron como 100 personas entre militares y civiles para apoyar las tareas de ayuda. Como gobierno nacional estamos con todas las capacidades para poder controlar y evitar que tengamos que lamentar las pérdidas. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hasta sofocar completamente el fuego. Ya se ha llevado al lugar el helicóptero con el Bambi Guket, especializado para apagar incendios, que es la tecnología de nuestro estado plurinacional para ayudar a la población. ¡Gracias!